Dentro de la alma mía, esta más tremenda quiera, mira así Bulería, bulería, más eterno cada día Te sigo enamorado, rey de mí Y ve, como lo entiendo la vida La sola quiero, que te sabes que me estás Ay vida, que falsita la alegría Que me digas mi diviento, con tus besos más y más Ay fieles, el rumbo de la luna La bendita de una rosa, y la piscina del mar Ay eres, los dulces de las que pasan Donde luego con tus labios, la fuente para más Bulería, bulería, dentro de la alma mía Te salto antes de la tierra, en la chica Bulería, bulería, más eterno cada día Te sigo enamorado, pero es lo que te vi El mar me dio aliento, quiero inspirar Esa es la más grande, no te mirar Se rebrue de tu sello, todo y mucho más Quiero ser tu sello, este hueso Bulería, bulería, tan dentro de la alma mía Esa parte en esa tierra que nací Bulería, bulería, más eterno cada día De mi hijo enamorado, pero es lo que te vi Bulería, bulería, más eterno cada día En la chica, en la chica, en la chica Bulería, bulería, más eterno cada día De mi hijo enamorado, pero es lo que te vi Bulería, bulería, más eterno cada día Aciércate muy bien, no déjate sentir Enciende y hace fuego, ¿qué hay dentro de mí? Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tu beso soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado no hay cristales, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Si tu muero tiene paz, no hay dolor Hay mil quesitas de cielo, no me la quiero Ay, 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 a la luna, la luna sin ella muero Te lo pido, yo te lo pido Y no te quiero ir amando Yo no quiero vivir solida Y vea hasta cuando Bulería, bulería Para el framero de la merging La 들고 no hay que latir Bulería, bulería Más eterno cada día De mi hijo enamorado, pero es lo que te vi Bulería, bulería, tan seguro de la navidad Estas ángeles en la tierra es que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Me he vivido enamorado, no sé si es que viví Bulería, bulería